¡Suscríbete al canal! 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 Vale, de nuevo nos transformamos ahora en uno más, perfecto, en un zorro, en un delfín, evoker, bueno, no suele aparecer un caballo, es que hay muchos mobs de Minecraft, me pienso transformar ahora en un, en el guarden, es que el guarden como que no aparece, estoy viendo acá una oveja, una abeja, el murciélago, un pez, por acá un burro, también encontramos, bueno, creo que se están repitiendo, para destransformarme utilizo la de color rojo, así que vamos acá y perfecto. Nos destransformamos, ahora esta de color amarillo nos funciona como ya les dije para transformarnos en dicho mob, ahora yo lo que hago directamente es, voy a pasar esto de día, les pido disculpas, perfecto, busco el guarden, lo vamos aquí a generar, perfecto, y nos vamos a transformar en este, haciendo así, perfecto, y creo que, chicos, creo que el guarden no funciona, Eh, no, creo que lastimosamente el guarden no funciona, porque si ya hago aquí, le hago daño, y obviamente de que como que no funciona, ahí nos damos cuenta de que lastimosamente el guarden pues no funciona, uno de los mejores mobs, y pues no está optimizado de momento para este mob. También les iba a comentar algo muy importante, y es que cada uno de estas varitas suele tener crafteo, chicos, por ejemplo, me quiero transformar en el, yo que sé, en el camello, vamos a ver, el camello para que ustedes puedan apreciar de que funciona sin ningún problema. Ahora, nos pasamos aquí, y vamos a buscar directamente este, damos así, y, uh, espero un momento, mmm, hay un pequeño problema, y es que con algunos mobs como que no, no funciona, aquí le hacemos daño al camello, pero obviamente de que si hacemos así nos montamos, cosa de que bueno, lastimosamente no funciona con el camello, Además que no estoy seguro si es por algún tipo de error, o quizás alguna, diríamos, incompatibilidad al momento de darle clic derecho, o quizás también que puede estar pero en los mobs aleatorios, ya les digo de que eso tendría que ser por probabilidades, vale, no, bueno, un, espero un momento, está buggeado el Blex, creo que es, vale, acá el Golem, seguimos, y yo, el Creeper, no lo habíamos mostrado, el Lobo tampoco, lo voy dejando por aquí, muchas gracias por estar por acá, y obviamente nos vemos en el siguiente video, Que seguro estará mucho más super epio que este, una llama, un pollo, bueno, la vaca, eh, vamos a ver por acá, eh, si está buggeado, creo que el Blex, ahí está, el ahogado, el zombie ahogado, mira que hay algunos que obviamente no los mostramos, y que si están, así que podría estar el guarden, el aldeano, podría estar también el, incluso está el dragón, que no esté el guarden, así que tendremos que obviamente explorar más este addon, una vez te lo instales, Que por cierto lo van a encontrar debajo, en la descripción, nos vemos en el siguiente, muchas gracias por estar por acá, y nos vemos en el siguiente video, adiós.